La palabra la señora diputada Romina del Pla. Sí, señor presidente. Mire, en primer lugar quiero plantear que en nuestra comprensión el eje central de toda esta reforma tiene que ver con el pase al sistema acusatorio que otorga a la investigación de los fiscales una centralidad y una profundidad hasta ahora no vista y que justamente le deja el pase del sistema de legalidad al sistema de oportunidad. Esto quiere decir que los fiscales pueden decidir qué causas realmente toman, cuáles no, si efectivamente consideran que se debe armar la causa y por lo tanto efectivamente están decidiendo en definitiva qué delitos van a ser judicializados y cuáles no, salvo algunas excepciones, pero de conjunto se está otorgando a los fiscales, esto es, a una enorme influencia del poder ejecutivo sobre la justicia, un poder enorme y cada vez más profundo. En este sentido vemos que claramente hay una tendencia a la independización de la justicia, pero de la soberanía popular, cada vez alejarlo más y más y más de cualquier decisión. Por eso nosotros vemos que justamente hay otro aspecto que es la ampliación de ciertos poderes para la fase de instrucción por parte de la policía, alargar los plazos hasta que eleven las causas y demás, que dan todo el tiempo para el armado discrecional de causas. Justamente la policía que está completamente cuestionada y acusada del armado sistemático de causas justamente cuando se trata en general de la juventud, de los trabajadores y causas que justamente atacan derechos fundamentales. Es en este sentido que nosotros vemos que no sólo acá hay una amalgama de proyectos, como ya se dijo, frente a una reforma del código procesal que está suspendida, pero es claro que la democratización real de la justicia sólo va a poder ser puesta en pie por un régimen donde los trabajadores tengamos los resortes de todo el sistema económico, político, judicial. En ese punto, durante la transición, nosotros qué planteamos. Cada vez más la necesidad de la elegibilidad de los jueces. Ustedes imagínense si estos jueces, Gómez Urso, Carnevale, Viñas, tuvieran que someter su fallo y su actuación a la voluntad popular. Recordemos que son los jueces que absolvieron a los femicidas de Lucía. Es claro que justamente no se pretende avanzar en ninguna instancia real que permita democratizar la justicia, porque lo que se pretende es seguir dominando desde el poder ejecutivo, desde los intereses económicos, políticos, de los grandes negociados a la justicia. Y sin embargo, acá, que se dice con total tranquilidad que entonces se va a proceder a mejorar el acceso a la justicia y que deberíamos rápidamente darle curso, no estamos advirtiendo que en realidad a un puesto en práctica no tiene ninguna importancia. Porque el poder ejecutivo, a través, por ejemplo, del Ministerio de Seguridad, se está resguardando todas las herramientas para las arbitrariedades más profundas. Y por eso es que, mediante una resolución publicada en el boletín oficial, como es la resolución 956, pueden habilitar la licencia para matar para el gatillo fácil, como ha impulsado Bullrich. Y ayer tuvimos a la noche prácticamente una cadena nacional de funcionarios defendiendo lo indefendible, para tratar de que este rechazo que claramente en todo un sector de la población, especialmente que le va a ser víctima, y ya lo es, de esta arbitrariedad policial, del gatillo fácil, de la represión en las movilizaciones, como ayer sufrieron los compañeros del Polo Obrero, es claro que han tenido que salir a justificarlo. Pero en este punto, quiero decirles que eso que está en la resolución es lo que ya estamos sufriendo. En ese sentido, lo único que quieren evitar es la incierta posibilidad de que la policía responsable de esos asesinatos de gatillo fácil tenga que dar alguna explicación en el banquillo de los acusados, como ocurre en los modelos que están tomando sistemáticamente, como por ejemplo el de Estados Unidos, donde la policía de gatillo fácil nunca da ningún tipo de respuesta. Por eso nosotros vamos a darle una continuidad a lo que ya hicimos en su momento, cuando se trató este Código Procesal Penal, desde la bancada del Partido Obrero Frente de Izquierda, lo hemos rechazado y en este caso vamos a ser consecuentes con ese rechazo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada.